Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos? Los saluda Leiber Díaz. El video del día de hoy es bastante concreto. Voy a hablar sobre los costos de mantenimiento de los vehículos Mazda. Este es un video dedicado para las personas que aún están dudando comprarse un vehículo Mazda por los mitos que hay en el mercado sobre los costos de mantenimiento de nuestros autos. O para las personas que sencillamente quieren saber cuánto cuesta mantener un Mazda. Así que voy a darle la información concreta, detallada sobre los valores que manejamos aquí donde yo trabajo en Kyoto Motors. Bueno, vamos a empezar por el Mazda 2 que es nuestro vehículo de entrada. Y bueno, para este vehículo los cambios de aceite se llevan a cabo a los 5.000 kilómetros o 12 meses. El cambio de aceite de este vehículo compacto tiene un costo de $232,400 pesos. Eso es lo que van a pagar por el cambio de aceite aquí directamente en el taller de servicio Mazda autorizado de Kyoto Motors por el cambio de aceite de este vehículo. $232,400 pesos únicamente. Ese valor de igual forma lo van a tener que pagar a los $15,000, $25,000, $35,000, $45,000, $55,000 kilómetros, etc. Estos valores que les doy están en pesos colombianos. Aquí en la parte inferior les iré dejando el valor en dólares para que ya lo conviertan a su moneda local. Bueno, los mantenimientos generales a este vehículo, los cuales incluyen de igual forma cambio de aceite cuando le hacen el mantenimiento general, para este vehículo está dado el de los 10.000 kilómetros en $489,754 pesos. Lo cual, desde mi punto de vista, es un monto económico para la gama de producto que es este Mazda 2. A los 20.000 kilómetros van a pagar un poco más, $680,000. A los 30.000 kilómetros van a pagar $562,000. A los 40.000 kilómetros van a pagar $753,000. Y a los 50.000 kilómetros van a pagar $489,000 pesos. Estas variaciones se deben al hecho de que, dependiendo del kilometraje, le hacen más o menos cosas al vehículo. Continuamos con el Mazda 3 de séptima generación. Este vehículo, los cambios de aceite se le realizan cada 5.000 kilómetros o cada seis meses. Para este vehículo con motorización 2.0, el cambio de aceite de los 5.000 kilómetros está en $375,900 pesos. Para la versión 2.5, el cambio de aceite está en $446,000 pesos. Cambio de aceite únicamente a los 5.000 kilómetros. Luego, este valor se va a repetir a los $15,000, $25,000, $35,000, etcétera de kilómetros. Cada 10.000 kilómetros, ahí sí se le hace el mantenimiento general, en donde también le hacen cambio de aceite. Así que en este valor que les voy a dar, va incluido el mantenimiento general y el cambio de aceite de los 10.000 kilómetros. Estamos hablando de $504,000 pesos. Eso es lo que van a pagar por el mantenimiento general del Mazda 3 de séptima generación con motor de 2 litros. Para el de 2.5 litros, el valor es exactamente igual, $504,000 pesos, ¿ok? Para los 20.000 kilómetros van a pagar $742,000 pesos. Para los 30.000 kilómetros van a pagar $588,000 pesos. Para los 40.000 kilómetros van a pagar $742,000 pesos. Para los 50.000 kilómetros van a pagar $504,000 pesos. Son valores económicos, honestamente, desde mi punto de vista y teniendo ya referencias de otras marcas en cuanto a costos de mantenimiento y cambios de aceite. Ya ustedes pueden juzgar por cuenta propia si efectivamente les parece económico o no tanto estos valores que les doy. Por ponerles un dato referencial, el cambio de aceite de mi vehículo, que no es de esta marca, que ya ustedes saben cuál es, cuesta más dinero de lo que les acabo de mencionar del Mazda 3. Bueno, nos vamos para el Mazda 6. Este es un vehículo de motor 2.5, turbo. Para este vehículo, el cambio de aceite de los 5.000 kilómetros y el de los 15.000, el de los 25.000, etc. tiene un valor de $329,000 pesos. Eso cuesta el cambio de aceite con IVA incluido, con todos los gastos incluidos, manobra y demás, del cambio de aceite del Mazda 6 Signature con motor 2.5 turbo, $329,000 pesos. Las revisiones o mantenimientos generales que se le hacen cada 10.000 kilómetros a este vehículo, esas tienen un valor de $530,000 pesos. La primera, la de los $10,000. Luego en los $20,000 sube a $708,000 pesos. En los $30,000 baja a $603,000 pesos. En los $40,000 sube a $795,000 pesos. En los $50,000 baja a $530,000 pesos. Este es un vehículo de una gama considerablemente superior. Podríamos decir que es un vehículo gama alta, el Mazda 6. De hecho, nuestras propuestas están muy cerca, la verdad, de lo que hoy en día es gama alta aquí en Colombia, a nivel de materiales, de prestaciones motrices, de diseño y de un montón de cosas. Pero los valores que maneja la marca aquí en Colombia son considerablemente más económicos que lo que ofrece una marca gama alta en estos momentos en el país. Ahora nos vamos con la Mazda CX-5. En esta camioneta se le hacen los cambios de aceite cada 5.000 kilómetros o cada 12 meses. Para la versión 2.0, el cambio de aceite de esta imponente camioneta tiene un costo de tan solo $232,400 pesos. ¿Cómo la ven? Cada 5.000 kilómetros, luego los 15.000, luego los 25.000, 35.000, etc. Eso es lo que van a pagar por cambiarle el aceite a una Mazda CX-5. Es un costo realmente económico. Digamos, hay mitos en el mercado, en la jerga popular, digamos, en lo que se comenta por allí, de que los costos de mantenimiento de Mazda son costosos y demás. Pues déjenme decirles que en un pasado eso era cierto, pero desde el arribo al país de las tecnologías Skyactiv, pues son vehículos que tienen unos precios de mantenimiento bastante competitivos. Además, recuerden que la mayoría de nuestros vehículos funcionan con combustible corriente, lo cual, de igual forma, contribuye a que mantener un Mazda no sea considerablemente alto. Y aparte de eso, son vehículos súper eficientes. Entonces, estos datos que les doy son veraces. Son del taller de servicio de Kioto, que está allá atrás, ese techo negro que ven ahí al fondo. Bueno, hacia la izquierda, desde aquí, por ahí queda la entrada al taller de servicio. Allí realizan estos mantenimientos, estas revisiones y demás. Bueno, esos valores que les estoy dando son de allí. Les termino de confirmar. La 2.0 vale 232.000 el cambio de aceite. Para las versiones con motor 2.5, estamos hablando de un poco más. Estamos hablando de 329.000 pesos. Para las versiones 2.5, 4x4, ¿ok? Para que tengan ese dato presente. El mantenimiento general. De la 2.0 a los 10.000 kilómetros, cuesta 504.000 pesos. A los 20.000 cuesta 682.000 pesos. A los 30.000 cuesta 577.000 pesos. A los 40.000 kilómetros, cuesta 740.000 pesos. A los 50.000 kilómetros, cuesta 504.000 pesos, ¿ok? Eso hablando de la 2.0. En el caso de la 2.5, 4x4, el mantenimiento general cuesta, el de los 10.000, 530.000 pesos. El de los 20.000, 708.000 pesos. El de los 30.000, 603.000 pesos. El de los 40.000, 767.000 pesos. El de los 50.000, 530.000 pesos. En el caso de nuestra nueva y hermosa Mazda CX-30, esta que tengo aquí está para entrega. Este es un vehículo que se va a entregar el día de mañana, muy posiblemente. Vean la que está equipada con las películas de seguridad oscuras. También creo que tiene pernos de seguridad. Sí, ahí los alcanzo a notar. Bueno, hablando de lo que nos compete, los cambios de aceite para esta versión se realizan cada 5.000 kilómetros, al igual que para todos nuestros vehículos. El cambio de aceite para la versión 2.0 tiene un costo de 375.900 pesos. Para la versión con motores 2.5 tiene un costo de 446.705 pesos. Eso en cuanto a cambios de aceite que se realizan cada 5.000 kilómetros. Ya luego en la revisión general que le llevan a cabo al vehículo a los 10.000 kilómetros, en el caso de las variantes con motor 2.0, esa tiene un costo de 504.000 pesos. A los 20.000 kilómetros cuesta 742.000 pesos. A los 30.000 kilómetros cuesta 588.000 pesos. A los 40.000 kilómetros cuesta 742.000 pesos. A los 50.000 kilómetros cuesta 504.000 pesos. Eso hablando de las variantes con motor de 2 litros. Para las variantes con motor de 2.5 litros, tranquilos que los mantenimientos generales, en ese caso sí cuestan exactamente lo mismo. Los mismos valores que les acabo de mencionar anteriormente. Y bueno, ya para terminar, nuestra última SUV es la Mazda CX-9. A esta se le realizan de igual forma los cambios de aceite cada 5.000 kilómetros. Este equipo es un motor con tecnología turbo de presión dinámica. Entonces, en este vehículo, esos cambios de aceite de 5.000 kilómetros tienen un costo de tan solo 381.000 pesos. El cambio de aceite económico para la gama de producto que es Mazda CX-9, que ya los que lo conocen saben que es un producto súper lujoso, súper completo, súper equipado, muy lujoso la verdad. Qué bueno, esta es la joya de la corona en Mazda en cuanto a SUVs de gran tamaño. Bueno, en cuanto a mantenimientos, cada 10.000 kilómetros se le realizan a esta camioneta. El de los 10.000 kilómetros tiene un valor de 596.000 pesos. La de mi vehículo, les juro que no cuesta eso, el mantenimiento general de mi vehículo. Bueno, dependiendo del kilometraje, claro está. Pero esta, el de los 10.000 kilómetros, les cuesta tan solo eso. 596.000 pesos. Bueno, nos vamos a los 20.000 kilómetros. Ahí sube a 797.000 pesos. Luego nos vamos a los 30.000 kilómetros y baja a 677.000 pesos. Luego, a los 40.000 kilómetros, sube a 855.000 pesos. Y luego, a los 50.000 kilómetros, baja a 596.000 pesos. Bueno, mis queridos suscriptores, hasta aquí la información que les quería proporcionar el día de hoy. Recuerden que estos valores están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos valores incluyen IVA. Estos valores que les doy están basados al plan de mantenimiento sugerido por la marca Mazda aquí en el país. ¿Ok? Entonces, para los que están dudosos sobre los costos de mantenimiento y demás de un Mazda, esos son los valores. Mis queridos suscriptores, aquí en el taller de servicio de Mazda Kioto Motors, uno de los talleres más grandes de Colombia de la marca para que traigan su vehículo o para los que estén dudosos en comprar, se animen, compren su vehículo conmigo. Mi número de celular está aquí en el video, Leiber Díaz, para servirles en todo lo requerido para la compra de su vehículo. Crédito, retoma, los mejores beneficios para que adquieran su auto conmigo. Así que estoy esperando su llamada, su mensaje para gestionarles lo que requieran. Si les agradan los contenidos de este canal, no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.